Muy buenas tardes, vamos a hacer la apertura de ofertas para la licitación número E37, son trabajos de conservación periódica mediante la interpretación de granulometría densa con una meta de 10 kilómetros, del kilómetro 77 más 3 ceros al 87 más 3 ceros, del límite de Estados Jalisco-Zacatecas-Malpaso, en la carretera Guadalajara-Colotlán-Malpaso. Nuevamente les damos la bienvenida a todos los visitantes, y en especial le agradecemos a la licenciada Patricia Chompa Aguilera por la FAMITIC que nos esté acompañando, y ahora también le damos la cordial bienvenida al representante del Colegio de Ingenieros Civiles, el ingeniero José de Jesús Núñez Arraya. Gracias por su asistencia, está aquí conmigo el responsable del programa de conservación de carreteras, el ingeniero Aurelio Ligieras Armández. Muchas gracias, la gente de conservación que lo acompaña, todos los residentes de obra, y por parte de Contratos y Estimaciones, la encargada del Departamento de Comunidades, la señora Patricia Valderón, muchas gracias, ingeniero Salvador Montes Flores, su director de transporte, para hacer la apertura en representación del director general de este centro. Vamos a pasar lista de asistencia, nos entregan el sobre correspondiente a la licitación número 37, si vienen agrupados con alguna otra empresa, no lo hacen saber, AICA Ingeniería y Construcciones, Asfaltek del Garo, Sino del Río Olague, Continuamos con Construcciones Civiles Tardel, Continuamos con Construcciones Ecbeco, Construcciones y Edificaciones La Fe, Construcciones y Premezclados del Cañón, S-A-D-S-B, Construcciones y Premezclados del Cañón, S-A-D-S-B, No está presente. Constructora Integral de Vanguardia, Constructora Integral de Vanguardia no está presente. S-A-D-S-A-D-S-B, S-A-D-S, S-A-D-S-A-D-S-S-T-E, S-A-D-S-A-D-S-B, Cuisco S.A.B.C.B. Grupo Nubo Constructor I.A.A.S.A.B.C.B. Materiales y Construcciones Camino Real. Obras y Concretos de la Vía Terra. Obras y Concretos de la Vía Terra. No está presente. Pavementos Estructurales de Zacatecas. Pedro Márquez Rodríguez. Rivera I.R.Q.R. Construcciones. S.V.C. T.A.C.A.T.A.T.A. ¿Alguna empresa que no se haya podido inscribir en CompreRed pero traer el sobre correspondiente a esta licitación? ¿La presentación actualizamos para... Máritas de Construcción. Máritas de Construcción. Máritas de Construcción. Números de resultados en los medios civiles. Asociado con Construcciones en Poca. ¿Números de resultados? Así es. ¿Números de resultados en los medios civiles? Asociado con Construcciones en Poca. Esa es la... Gracias. ¿El que sigue? Clemente Román Gutiérrez. ¿El que sigue? ¿El que sigue? ¿El que sigue? Por su lado. Por su lado. Por su lado. ¿Números de resultados? ¿Tú? ¿Tú? Abre. ¿Tú? 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 Podemos. ¿Tú? ¿Alguno más? ¿No falta pegar? ¿Sí, todos? Son 27 ofertas en esta sala. También ya está verificado el compranet. Vamos a dar inicio con la apertura simultánea. Por favor, verificamos puertas. 3, 2, 3, 9, 11, 12. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer la apertura simultánea de esta documentación que nos entregan. Primero verificamos la documentación distinta, enseguida dando la técnica y al final la económica. En el caso de TARDEN viene asociado y deberá venir donde la documentación distinta junto con el convenio. Comenzamos con la distinta, el manifiesto de que la empresa Locazón es de nacionalidad mexicana, que nos encuentran en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la ley, que han considerado los que indican los artículos 31 y 51. Su declaración de integridad, manifiesto de domicilio para bien recibir todo tipo de notificaciones, nos indica que cuenta con facultades para comprometer a la empresa. Si es persona moral, las últimas notificaciones al acta constitutiva. Si es persona física, una copia de la identificación oficial, el convenio de asociación y participación para el caso de construcciones civiles está abel únicamente. Si no viene la distinta, nos esperamos a la técnica en el documento número 10. Continuamos con la documentación, manifiesto de conocer el sitio de realización de los trabajos, no aplica los equipos de instalación permanente, la descripción de la planeación integral, el organigrama, la relación y el currículum del personal profesional técnico al servicio del licitante, la relación de contratos de obras similares que se están ejecutando, perdón, que haya ejecutado en los últimos 10 años, manifiesto de no subcontratar parte de alguna de estos trabajos, el estado de posición financiero de la empresa, la relación de maquinaria y equipo de construcción que pretende emplear en la hecha obra, nos indica quién le va a apoyar con el control de calidad para cumplir la norma NECAL, el convenio de asociación en participación y por último, la relación de bancos de materiales propuestos por la empresa. Ahí termina la documentación técnica de la económica, por favor. Ahí termina la técnica de la económica, por favor verificamos la carta compromiso de la proposición y el catálogo de conceptos extendidos por el representante de la empresa, los montos conmigo incluidos deben coincidir. Por favor, le anexamos el CV de la señora Gracias. 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 Continuamos con la documentación económica, verificamos lo siguiente, que nos entregue el análisis detallado del total de los precios unitarios incluidos a idos básicos o auxiliares, el análisis, perdón, el estado de insumos que intervienen la integración de los precios unitarios, ahora sí, el análisis para el cálculo del factor de salario real, para el cálculo de todos los costos horarios de la documentación presentada en la relación de maquinaria y equipo, análisis de los costos indirectos del cálculo por financiamiento y la utilidad propuesta por el solicitante, los costos básicos de los materiales, el programa de ejecución que da de los trabajos con el desglose de ese programa en mano de obra, maquinaria, materiales, equipo de instalación permanente no aplica, y por último, del personal profesional. Nos indica si tiene personal discapacitado laburando en su empresa, la relación de contratos cumplidos con la evidencia documental, como lo es copia simple de contrato, copia simple de finiquito, acta de entrega, excepción, acta de extinción de derechos y obligaciones. Por último, las bases de licitaciones, por último, las bases de licitación, proporcionadas por esta convocante, nos devuelve firmando de conformidad en todas sus hojas, con el escrito en el que nos indica información considerada confidencial, junto a la que establece la ley de transparencia y excepción de información pública y gubernamental. Es todo lo que solicitamos en las bases de licitación. Vamos a dar lectura a los montos solicitados. Todos los montos con IVA incluido. Comenzamos con la oferta de la empresa AICA, Ingeniería en Construcciones. Todos los montos que voy a leer con IVA incluido, 8 millones 692 mil 43 pesos con 95 centavos. 8 millones 692 mil 43 pesos con 95 centavos. Asfaltek Delgado SDRLDCB y una oferta por 8 millones 240 mil 660 pesos con 13 centavos. Grupo formado por Construcciones Civiles Tardel e Ingenieros Dante García Campa y una oferta por 6 millones 731 mil 339 pesos con 66 centavos. 6 millones 731 mil 339 pesos con 66 centavos. Construcciones y edificaciones La Fe y una oferta por 7 millones 88 mil 271 pesos con 22 centavos. Grupo Nuro Construcciones y una oferta por 6 millones 921 mil 908 pesos con 21 centavos. Ingeniero Silo del Río Olague y una oferta por 8 millones 382 mil 969 pesos con 38 centavos. Y el AASASB nos presenta una carta de propuesta por 6 millones 735 mil 351 pesos con 40 centavos. 6 millones 735 mil 351 pesos con 40 centavos. 6 millones 735 mil 351 pesos con 40 centavos. Curisco S. Curisco S.A.S.B. y una oferta por 9 millones 83 mil 956 pesos con 74 centavos. Continuamos con Constructora Integral de Vanguardia y una propuesta por 7 millones 282 mil 687 pesos y 42 centavos. 7 millones 7 millones 282 mil 687 pesos con 42 centavos. Constructora Tierra y Espacio nos hace una oferta por 8 millones 78 mil 793 pesos con 60 centavos. 8 millones 78 mil 78 mil 793 pesos con 60 centavos. Y de estas 11 ofertas, la última que es Construcciones en Cuejo nos ofrece un monto de 8 millones 320 mil 744 pesos con 62 centavos. 8 millones 8 millones 320 mil 744 pesos con 62 centavos. 8 millones 847 pesos con 62 centavos. ¿De qué empresa? Materiales Materiales Gracias Gracias Solamente vamos a dar una transmisión de esta documentación simultáneamente Ensempresas Primero revisamos la documentación distinta Enseguida vemos la técnica y al final la económica Para el caso de Estas otras once vienen de manera individual Vamos a comenzar con la documentación distinta Nos entrega el manifiesto de que la empresa, la persona es de nacionalidad mexicana Que no se encuentra en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la ley Que ha considerado lo que indica en los artículos 31 y 51 Su declaración de integridad Manifiesto de domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones Nos indica quien cuenta con facultades para comprometer a la empresa Si es persona moral Las últimas modificaciones a la acta constitutiva Esto es persona física Una copia de una identificación oficial El convenio de la asociación de la asociación de la asociación en participación El documento número 3 es el procedimiento constructivo y la descripción de la planeación integral Continuamos con el organigrama, la relación y el currículum del personal profesional técnico al servicio del licitante La relación de contratos ejecutados en los últimos 10 años El manifiesto de que no se contratará parte de alguna de estos trabajos El estado de posición financiero de la empresa La relación de maquinaria y equipo de construcción que pretende emplear en mucha obra Nos indica quien le va a apoyar con el control de calidad Continuamos con el convenio de asociación en participación si fuera el caso Y por último de la documentación técnica La relación de bancos de materiales propuesto por la empresa Termina la documentación técnica y de la económica por favor Le hacen llegar la carta compromiso de la proposición En el catálogo de conceptos forma E7 Le anexamos el CD Y verificamos que los montos con un incluido Están los mismos en los dos documentos ¡Gracias! 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 Continuamos con la documentación económica ¡Gracias! Nos entrega a continuación lo siguiente El análisis detallado El análisis detallado del total de los tres unitarios incluidos Los costos indirectos Los costos indirectos del cargo por financiamiento La utilidad propuesta por el licitante Los costos básicos de los materiales El programa de ejecución general de los trabajos El desglose de ese programa solicitado en mano de obra Materiales, maquinaria Equipos de instalación permanente no aplica Y por último del personal profesional Es una licitación de puntos Adicionalmente se pide La relación del personal discapacitado El labor en su empresa La relación de contratos cumplidos en los últimos 10 años Con la evidencia documental de haber cumplido dichos trabajos La evidencia es el copia simple de contrato, copia simple de solicito, acta de extinción o acta de recepción Las bases de licitación Cuando se las conecta con la parte Entonces ahora si nos entrega el documento Que nos indica información Consideraría confidencial para que Sus generalidades de capacitación Y acceso a la información pública En todo lo que solicitamos en las bases de licitación Vamos a dar lectura A los montos ofertados por cada una de las empresas Comenzamos con Construcciones en boca Y una oferta por 6.883.579 pesos con 75 centavos SBC hace una oferta por 6.597.699 pesos con 29 centavos 6.597.699 pesos con 29 centavos Lic. Pedro Márquez Rodríguez Y una oferta por 10.952.330 pesos con 98 centavos 10.952.330 pesos con 98 centavos Materiales y construcciones Materiales y construcciones Camino real Nos hace una oferta por 7.999.344 pesos con 28 centavos 7.999.344 pesos con 28 centavos Clemente Román Clemente Román Gutiérrez Y una carta de propuesta por 7.185.898 pesos con 21 centavos 7.185.898 pesos con 21 centavos 7.185.898 pesos con 21 centavos 7.428.75 centavos 7.428.75 centavos 7.428.316 pesos con 75 centavos 7.428.75 centavos 8.2493 pesos con 61 centao 8.279.483 pesos con 61 centavos 8.279.483 pesos con 61 centavos 8.279.483 pesos con 62 centavos 7.028.898 pesos con 61 centavos Ingeniería Samad Art спасибо 8.279.483 pesos con 62 centavos 8.258.833.45 Rivera y Rivera con una carta de propuesta por 8.518.548.77 8.518.548.000